Has dicho que te llamaban fea y te cito, narizona, todas esas cosas. ¿Fue todo esto durante tu época escolar y es por eso que te convertiste en una voz que lucha contra la intimidación? Ahora que eres famosa y sé que tienes un concepto muy específico sobre lo que eso significa, ¿cómo hacer para que esa fama no te dañe? Pues puede ser adictiva o arruinarte, pero ¿cómo esta no va a afectar la relación que tienes hoy con tus seguidores, que sería dejar de ser accesible? Es solo que no me permiten, pero también, creativamente, tengo que seguir empujando con la música, con los visuales, con los videos. Tengo que seguir empujando a seguir evolucionando y cambiando, para que los fans puedan evolucionando y cambiar conmigo y que la comunidad pueda continuar creciendo. Eso es lo que sé en mi corazón, es lo que mantendrá la comunidad de los monstruos viviendo forever. Y me gustaría que el álbum pueda ser ligado en la magia y identidad, y cómo puedes encontrar magia en ti mismo, en tu identidad. Y me gustaría asegurarte que puedes escuchar y escuchar y escuchar los fans y la música, y puedes. Y estoy muy orgullo de eso. Gracias. 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 Gracias.